En la sala. Especialísima y sobre todo por el tema que vamos a tocar hoy, Daira Amaya, ella es gerente de asesoría financiera. Y es que precisamente vamos a tocar un punto bien interesante. ¿Qué carácter? O más bien los consejos que tenemos que tener a la hora de invertir. Para no equivocarnos, que a veces muchos nos equivocamos y cometemos este error. Bienvenida. Gracias Carolina, gracias por la oportunidad que nos das en Global Bank de compartir un tema de consejos para invertir. En este caso, escoger el mejor producto para invertir no es tarea fácil. Los productos más habituales y conocidos, inicialmente hablamos de depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorros. Las características que tienen estos productos son características, por ejemplo, en el depósito a plazo fijo, hablamos de que el producto o la inversión se mantiene inmóvil. Los plazos se van a determinar en ese tiempo o al momento de hacer la contratación. Y los intereses también. A mayor cantidad de plazo, los intereses también van a ser mucho más rentables o productivos en este sentido. Los intereses se pueden manejar de una forma en la cual la persona los puede retirar mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente o a la fecha de vencimiento. Hay algo interesante, a ver si los depósitos a plazo fijo puede haber una cancelación anticipada. Realmente eso no lo estipula el contrato, pero de existir, tiene que haber una razón de peso. En este caso, es valuado por la gerencia general de cada institución y entonces se determina si esa devolución va a ser con una penalización. A diferencia de las cuentas de ahorro, aquí manejamos las cuentas de ahorro, es algo a la vista, depósitos a la vista. Puedes tener el manejo, puedes retirar ese dinero en el momento que lo desees. No hay un cargo por penalización, no hay tampoco comisiones a cobrar y el dinero lo puedes tener, como dijimos, de una manera rápida, disponible. Hay diferentes opciones. Hoy por hoy, nosotros en GlobalBank tenemos diferentes tipos de cuentas de ahorro para los diferentes perfiles de clientes en este caso. Así es que queremos invitarlo en este corto tiempo de que escoger un producto para invertir a veces resulta un poco difícil. Si tuviese que preguntarle cuál sería ahorita mi mejor opción para invertir, tendría que usted primero analizarme para luego decir, ¿sabes qué? Esta es tu mejor opción. Y ahí viene lo que es la asesoría financiera. Que es la próxima importante. Claro que sí, a través de nuestros asesores en GlobalBank, porque va a determinar la rentabilidad, va a determinar el plazo, va a determinar si quieres algo disponible de forma inmediata. Entonces queremos, bien plente, invitarlos para que puedan pasar a nuestras sucursales en GlobalBank y cada uno de nuestros asesores puedan darle la recomendación, la vía, para poder entonces saber invertir adecuadamente. Muy importante, muy importante, para saber invertir adecuadamente. Me quedo con eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bienvenida siempre, nos encantan esos consejos financieros, ¿no? Gracias que sí. Sobre esto para los televidentes aquí que siempre están preguntando sobre estos temas. De aquí entonces nos vamos con Natalia porque ella se encuentra con una invitada que yo quiero muchísimo, con mucho corazón, la bella Charon. ¿Qué nos vas a traer hoy, Charon?